Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Mi eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañé Y te acompañé Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me fui a brindar por ti Me fui a brindar por ti Y a maldecir tus besos Y a maldecir tus besos Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañé Y te acompañé Y te acompañé Voy a brindar por ti Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño